En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por el poder de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de su preciosísima sangre, por el poder del Santo Nombre de Jesús, cierro estas mentes, estas almas, con todo su entorno, pasado, presente y futuro. Todo lo que son, serán y tendrán. Todos los seres de la creación que estén relacionados con ellos y sus familiares más cercanos. Lo alto, lo bajo, lo ancho, lo angosto, el norte, el sur, el oriente, el occidente, todos los seres animales y todos los elementos de la creación que entren en contacto con estos hijos tuyos, Señor, a partir de este momento. Por el poder de la Santísima Trinidad, rompo, desato, exorcizo y quebranto todo ataque del enemigo y ahora corruptora que quieran venir a tener ventaja sobre estos hijos tuyos, que están cubiertos con la sangre preciosa, carne, llagas y sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo. Estas mentes están cerradas para todas las cosas malas, para todo el control mental, para todas las fuerzas del mal, y solamente están abiertas para el poder de Dios, para la gracia del Espíritu Santo y su amor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, expulso y pongo en fuga toda perturbación mental, toda manifestación satánica, toda brujería, toda infestación y toda vejación. Mando y ordeno por la fuerza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos los espíritus burlones y demoníacos que buscan atormentar a estos hijos tuyos, Señor. Envíalos, Señor Jesucristo, a tres mil millas a la redonda para que ninguna perturbación mental, para que ninguna manifestación satánica esté presente en nuestro ser, en el de ninguno de los que mire este video, confiándose con sincero fervor a tu protección y a tu divina providencia. Presérvale, Señor, de todos los males. Ordeno, por el nacimiento humilde en el pesebre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, por su vida, predicación, pasión, martirio, muerte y gloriosa resurrección, que salga de inmediato de este hogar, de esta familia, de la vida de esta persona que mira esta transmisión, todo espíritu maligno y plagiario, por la intercesión de la más que bendita siempre Virgen María y del poder y el fuego del Espíritu Santo, dador de vida y de purificación. Invoco la protección de los santos del paraíso entre nosotros y el malvado. La serpiente antigua no tendrá ningún poder ni ninguna autoridad sobre nosotros porque somos redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Estamos refugiados bajo la santa presencia del arcángel San Miguel, príncipe de los ejércitos celestiales. De San Rafael, arcángel, alto comandante de las huestes celestiales, mensajero del amor de Dios y portador de la salud y medicina sagrada que procede de Dios altísimo. De San Gabriel, arcángel, el mensajero preferido de Dios y dador de buenas noticias. De los ángeles sabios entre todos los ángeles del Señor, del ángel del Señor que es mensajero de la paz, de nuestro propio ángel custodio, protector de nuestra alma y nuestro cuerpo para que con el permiso de Dios protejan nuestra alma de todo mal y peligro, de todo daño procedente del maligno, librándonos de peligros y catástrofes, de ruinas, de infestaciones y vejaciones demoníacas. Ningún mal llegará hasta nosotros, a ninguno de los que participa de esta plegaria de liberación cuyas almas me son confiadas en este momento por medio del Espíritu Santo. Ni a nosotros, ni a nuestra casa, ni a nuestra familia, nunca más tocarán nuestros bienes, ni nuestras posesiones materiales, ni espirituales. El poder, el éxito y la prosperidad que vienen de Dios, estarán en su camino. Por eso, estos hijos tuyos, Señor, abren sus brazos y extienden sus manos con fe para recibir los manjares y bendiciones del reino de los cielos. Los ángeles de Dios van delante de ellos en este instante y de sus pies para que no tropiecen por la promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que venció la muerte en la cruz. Están protegidos, cerrados y llenos del poder de Dios nuestro Señor, en virtud de la gracia recibida en el bautismo. Son criaturas nuevas, renovadas por la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, fuente de vida que corre por su interior como ríos de agua viva, fuerte, poderosa, indómita, y por el poder transmitido por Dios a sus hijos amados y consagrados. Por eso deshago, desligo, ahuyento y quebranto todo mal, todo espíritu de miseria y de ruina, de pobreza, tristeza y amargura. Sus corazones se liberan en este instante de toda amargura que tengan, de odios y rencores, de resentimientos y sufrimientos. Los rayos divinos de Dios misericordioso invaden su interior, llenándoles de paz, de seguridad, de fortaleza, de alegría santa, de sabiduría. Dios creador de todo el universo, poseedor y creador de la vida, Dios quebrantador de la muerte y del infierno, te entrego a estos hijos tuyos en este momento, para que tú les liberes, para que tú les prosperes, para que tú les renueves constantemente. En cuerpo y alma, espíritu y mente, pues ellos han renunciado a Satanás y a todos sus poderes y dominios, porque han sido adquiridos por la sangre de Cristo y sus promesas son eternas. Saldrán adelante de los sufrimientos y las adversidades, porque tú eres un Dios poderoso, que das a tus hijos lo mejor en abundancia, que derramas tu amor por la humanidad, tu generosidad no tiene límite y por eso en este momento te doy gracias y te alabo y te glorifico de corazón. Mil veces gracias, mil veces glorias, porque aunque seamos pecadores, tú tienes misericordia de tus siervos y les liberas de todos los males, de toda tristeza, de toda ruina, de toda perturbación y les fortaleces en todo momento, en todo peligro, les protege, llenándoles de amor, de prosperidad, de salud y de abundancia infinita, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Jonathan Núñez, sacerdote exorcista de la costa colombiana y en misión internacional, administrador apostólico de nuestro arzobispo, Monseñor Andrés Tirado Pérez, por parte de nuestra congregación sacerdotal internacional. Y estoy a tu servicio. Siempre despierta curiosidad el tema de que la cámara invertida hace parecer que se está imponiendo la mano izquierda, pero esta es mi mano derecha porque estoy usando la cámara frontal. Esto para los que siempre preguntan constantemente y tienen dudas. El Señor me los bendiga, me los guarde y me los preserve siempre en su amor. Esta plegaria es propicia para disolver ruinas y para evocar de Dios Todopoderoso el don de la prosperidad. El Señor me los guarde.